El presidente municipal de Durango informó que el programa Ahorrescuando ha recaudado ya 6 millones de pesos en esta última etapa. Primeramente gracias de veras a las y los duranguenses que siguen confiando en este gobierno municipal y por supuesto que este programa que inició los primeros días de mayo y que terminará el 31 de julio es para apoyar la economía familiar que en estos momentos pues está deteriorada y bueno, descuentos en predial, infracciones desde el 80, hasta el 80% de descuento y bueno, hemos tenido una respuesta maravillosa. En estos primeros días llevamos recaudados 6 millones de pesos y eso pues nos llena de ímpeto para seguir haciendo las acciones que van en beneficio de la gran familia de Durango. Aseguró que se trata de un programa que va en apoyo de la economía familiar. Donde se han hecho más de 6 mil operaciones y se han regulado cerca de 130 mil claves catastrales. Bueno, esto quiere decir que cada vez la gente está apoyándose más en los sistemas, las nuevas tecnologías y por supuesto que es una herramienta para facilitar los pagos y las obligaciones de las y los duranguenses. Con imágenes y edición de Rogerio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.